De nueva cuenta, Adamari López se volvió tendencia ya que después de una entrevista donde estaba al borde del llanto, ella habló de su fallida relación con Luis Fonsi. ¿Qué no la conductora se acaba de separar de Tony Costa? ¿Qué no es de él de quien debió hablar? Durante una sección del programa Hoy Día, nuestra famosísima conductora recordó su truene amoroso con el intérprete de Despacito y a punto de llorar, ella mencionó Creo que tuve muchos momentos difíciles después de haber pasado por el cáncer y haberme divorciado. Recordemos que todo esto le estaba sucediendo a Adamari mientras estaba casada con Luis Fonsi. Al inicio, el intérprete le dijo que la apoyaría en todo momento y que iba a estar a su lado, pero al parecer el intérprete no aguantó más y esto le duró muy poco. Yo entiendo que yo contaba con ese apoyo de ese hombre que uno amaba. Adamari mencionó que en ocasiones muchos de nosotros ponemos el valor totalmente a una persona. Equivocadamente le damos mucha importancia a una cosa o a una persona. Y en su caso, Adamari mencionó que ese fue su error, de ella y de nadie más. Sí, el lugar te lo tienes que dar tú misma. Y en ese momento, yo no me diese de él. Adamari para nada tocó el tema de Tony Costa. Ella ni siquiera mencionó los motivos. Que la llevaron a separarse del coreógrafo. En lugar de eso, Adamari quiso recalcar una y otra vez. Que uno de los percances más difíciles de toda su vida fue su separación con Luis Fonsi. Cuando se le preguntó a Ada cuáles habían sido los momentos más duros de toda su vida, a ella ni siquiera le pasó por la cabeza el nombre de Tony Costa. Los momentos más difíciles creo que han sido el divorcio y esa frustración. Después de esta entrevista a través de redes sociales, miles y miles de internautas se lanzaron en contra de Adamari. A ella le estuvieron diciendo que por qué no había sido capaz de superar a Luis Fonsi. O que de plano no le estaba dando la importancia a su relación con Tony Costa. Algunos de los comentarios decían lo siguiente. Muy linda Adamari y todo, pero por qué habla de Luis Fonsi. Por qué no habla de todo lo lindo que vivió con Tony. Me parece que no ha superado esa relación pasada. En esta entrevista, Adamari continuó platicando de lo difícil que fue quedar embarazada. De hecho, después de cuatro meses que le dieron el diagnóstico acerca de la posibilidad de tener hijos, Adamari comentó que llegó a Laia. En su momento, ella celebró por lo alto la gestación de su hija. Pero todo el tiempo estuvo preocupada de que no pudiera concretarse su nacimiento. Pero sí tenía preocupación de que no se fuera a dar. Adamari comentó que este también fue uno de los momentos más difíciles y complicados de su vida. Pero aún así, con lágrimas en los ojos mencionó que su papá le hizo saber que con su pequeña Laia todo estaría bien. Y se lo dio a entender con una enorme coincidencia. Cuando Laia nace, nace a la misma hora que pillaba mi papá todos los días. Mientras estaba hablando del nacimiento de su única hija, Adamari tampoco mencionó a Toni Costa. Está bien que en un principio la conductora haya mencionado que no daría más declaraciones al respecto. Pero ya de plano sacarlo por completo de su vida. Y ni siquiera hablar de él cuando está hablando acerca de su embarazo. Pero sobre todo el que le haya puesto más importancia a Luis Fonsi. ¿Qué onda con Adamari? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.